Sí. Estamos con ustedes al estudio para escuchar a Silvano Aureoles, que como otra parte de los puntos del orden del día de esta sesión solemne, tiene la posibilidad de participar y dirigirse por primera vez como gobernador al pueblo de Michoacán. Aquí lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Saludo con respeto a todas y a todos. Con humildad, agradecimiento y compromiso, he rendido protesta el día de hoy ante el Honorable Congreso del Estado de Michoacán. Saludo con mucho respeto al Honorable Congreso del Estado, al Presidente de la Mesa Directiva de esta Legislatura, al Diputado Raimundo Arriola Ortega, al Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, Diputado Pascual Sigala Páez, al Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, al Diputado Carlos Humberto Quintana, con él a la Fracción Parlamentaria. Saludo también al Coordinador Parlamentario del Partido Verde, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar. Saludo también al Diputado Enrique Cepeda Ontiveros, del Movimiento de Regeneración Nacional, y al Diputado José Daniel Moncada, del Movimiento Ciudadano. A la Diputada María del Carmen Martínez, del Partido del Trabajo. Y saludo con mucho gusto a la Diputada Adriana Hernández, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI. Agradezco la presencia del magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Gracias, Presidente, por tu presencia, y a la vez saludo a los integrantes del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Estatal. Agradezco la presencia del señor Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, con la representación personal del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, amigo secretario, por acompañar a los michoacanos y michoacanas en este día. Agradezco la presencia de los señores exgobernadores del Estado de Michoacán. Al maestro Carlos Torres Manso. Muchas gracias, señor. Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ingeniero, muchas gracias por su presencia. Al doctor Genovevo Figueroa Zamudio. Al licenciado Ausencio Chávez Hernández. Al licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubín. Al antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Gracias, compañero amigo. Al maestro Leonel Godoy Rangel. Al licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Y al doctor Salvador Jara Guerrero. Muchas gracias, querido amigo. Agradezco también la presencia del licenciado Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia. Y así, saludo también a los compañeros y compañeras presidentas y presidentes municipales y a los integrantes del Consejo Mayor de Cherán. Gracias por su presencia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.